Para DJs, tratando de dar como el otro lado de la moneda, de cierta forma. ¿Cuál es la aplicación con equipamiento real? Sería un poco lo virtual e irse a lo más real. Voy a tirar una pequeña presentación de la Academia también, para que ustedes nos vayan conociendo. ¿Ustedes se informaron a través de nuestras redes de Facebook o algo así? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, lo primero, ¿quiénes somos? Somos la única Academia de Música Electrónica en Chile, de la década de los 90, en la cual hemos dictado decenas de cursos, o centenares de cursos ya, enfocados en la formación profesional dentro de la disciplina del DJ y también de la producción musical como tal. Los programas de educación son propios y han sido validados en el tiempo, en base a nuestros alumnos que han sido egresados de acá y quienes han podido formar sus carreras de DJ a nivel nacional y también internacional. Tenemos varios alumnos que dentro de los meses como entre mayo y agosto, septiembre, se van a Europa, tienen sus giras y van así de cierta forma completando su aspiración principal, que es ser un DJ reconocible no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Las intervenciones que usamos son exclusivas para el desarrollo de las disciplinas que nosotros acá enseñamos, y va contando con un backup de equipamiento de alta tecnología y que está enfocado a trabajar con las máquinas reales que utilizan los DJs internacionales en cada una de sus presentaciones. Desarrollamos eventos propios, los cuales también vamos incorporando a nuestros alumnos, destacados claramente, que se destacan en clase, para poder insertarlos dentro del circuito nacional. Lo último que hicimos fue con Isidora Echeñique, que tocó con TIGA en un evento de Stream Machine la semana pasada. Y ahí hizo como el warm-up del evento. De esa forma vamos también premiando a quienes están acá y que vemos que están cumpliendo con todos los parámetros que nosotros vamos exigiendo, de tareas y esas cosas. Nuestra academia cuenta con nuestro auditorio multimedial con tecnología audiovisual, lo cual lo estaban viendo, que podían ver al DJ a través de una cámara. Nuestras clases son también basadas en algo bien experiencial, vamos mostrando todos los parámetros en vivo, a través de cámaras o microcámaras, vamos mostrando las diferentes partes y funciones de los equipamientos, tratando de dar una clase de teoría aplicada en momentos. También en este auditorio invitamos a nuestros alumnos también a participar en sesiones que hacemos en conjunto. Van saliendo acá a este set y se van enfrentando a sus mismos compañeros con tal de que vayan teniendo su primera experiencia con un público, un público entendido, que es donde nosotros aspiramos, que no sea un público que no conoce los parámetros, sino que es un público entendido en el cual también uno está enfrentándose a alguien que sabe cuáles son los posibles errores que puede cometer, y tratando de que cada persona que se enfrenta a cada ese público, que son los mismos compañeros de nuestros alumnos, sientan esa presión de ciertas cosas. Así con el tiempo la van superando. Un poco reflejo cómo vamos mostrando las cosas en cámara. El área de DJ profesional, aparte de este auditorio, lo usamos para clases grupales. Tiene cuenta con una sala en el primer piso de entrenamiento para DJs, ya a cargo de nuestros trainers. En este caso tenemos cuatro trainers enfocados a diferentes estilos de música, con los cuales nuestros alumnos tienen sus clases personalizadas de práctica. Y una sala en el segundo piso enfocada a la otra. Estas son las marcas, yo creo que ustedes las reconocen. Son las marcas líderes en el mercado, que son los mismos equipamientos que nosotros trabajamos. Por otro lado, el área de producción musical. Se cuenta con un estudio de producción musical para Hable 2 Live, Project Pro y Masterización, en el cual se desarrolla toda esa otra área que nosotros también tenemos acá. De eso hay una clínica del próximo jueves, ¿no? Mañana. Mañana jueves. Hay una clínica que está enfocada al área de producción musical. Siempre estamos como miércoles DJ, los jueves con cosas de producción. El staff está conformado, bueno, por Andrés Salinas, DJ Wask, que tiene más de 20 años de experiencia como DJ profesional. Ha tocado varios festivales en el nacional e internacional, como el Parade, el Nokia Trens en Colombia, el Lucky Strike en Lima, el Sam en Buenos Aires también, y otros varios festivales con importantes DJs y artistas de la escena mundial. Andrés es cofundador de acá, de la Academia, quien ha entregado todos sus parámetros para que nuestros alumnos también puedan ir aprendiendo de su experiencia. Las clases son bien experienciadas y se van nutriendo día a día de la experiencia de nuestro docente. Por otro lado está D.D.Sol, que es D.D. desde el 99, quien se encarga del área de Scratch Music y Torlamesismo. Ha tenido presentaciones en conjunto con Too Many DJs, Massive Attack, Terry Farrell, Inferno, Justice, etc. Personajes también que están muy bien catalogados dentro de la escena mundial. Por otro lado yo me presento, Patricio Salina, acá DJ Tresos, también cofundador, docente y director de acá de la Academia. Yo he vivido 14 años como DJ profesional dentro de la escena y también me he tocado tocar en varios festivales a nivel nacional, algunas presentaciones a nivel internacional. Y también he compartido escenarios con diferentes artistas de renombre mundial. Y hay algunos como Psychological Brothers, Underworld, Richie Houting, que se fue en toda oportunidad en el 2004, y este año también Jeff Mills, entre muchos otros. Por otro lado, en la parte de producción musical, está ya José Miguel Loportos, quien se encarga de los cursos de Aletton Live. Yolano Ferreira, que también tiene a su cargo los cursos de Logi Pro. Y en Sobranato, que no lo tengo acá en la presentación, quien también está viendo los cursos de síntesis de audio y diseño sonoro. Nuestros cursos, claramente, tenemos un curso de DJ profesional trimestral, que parte de este sábado. Algunos cupos disponibles. Hay un curso también de DJ profesional personalizado, de nivel inicial, profesional o avanzado. Estamos ahora abriendo un poco más el espectro. Nuestros cursos siempre han sido iniciales, intermedios. Y ahora se lanzó un curso que es avanzado. El cual solamente se acepta en gente que haya ingresado de la academia, de su curso inicial, o que esté cursando su curso inicial, y continúe los estudios hacia el lado avanzado. El área de producción musical también cuenta con los cursos indicados, también de producción intensiva o trimestrales. Ayer partió uno con... Bueno, siempre son cursos más pequeños, son de seis personas. Y hay nuevos cursos que son enfocados a lo hipo. También hay diplomados, que duran entre seis a nueve meses, que son de un formato mucho más extensivo, tratando de lograr un mayor nivel de la gente que se ingresa acá, tanto en producción como en DJ. Y nuestra nueva web que lanzamos este año... Ahí está. Esa es parte de la web. Ahí nosotros vamos canalizando toda la información. Y bueno, las clínicas de DJ que nosotros realizamos, es la que vamos a ver a continuación. ¿Tienes alguna duda de quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a partir con esto. La primera pregunta, ¿quiénes son los DJs? Esta pregunta es abierta, ¿quién quiera contestar? A ver si nuestro amigo ahí que tiene un nuevo software que bajó hace poco tiempo, nos puede ayudar a saber de qué se trata. ¿Dale? Música de diferencia es tonalidades. En tonalidades te refieres como a... Dale, perfecto. ¿Por acá? ¿Está vivo? Música de diferencia. Música de diferencia. Música de diferencia. Música de diferencia. Claro, ahí explota la carrera. ¿Por ahí atrás? Música de diferencia. ¿Por ahí algo? Claro, ahí así partieron. Sí, así partió. Música de diferencia. Música de diferencia. Claro. ¿Por allá? ¿No? Escalza en bulgarums, dale. Claro, claro. Así es. Bueno, ¿quiénes son los DIs? Tenemos un artista detrás. Y ese artista, claramente, ligado a la música, va a desarrollar un set acabado. El set acabado claramente tiene parámetros de organización musical, de poder proyectar un tema psicoanímico. Ustedes saben que la música no es solamente sonidos, sino que también tiene un sentimiento detrás. Entonces, cuando un D está actuando, aparte de ser el musicalizador, también está siendo como el anfitrión cuando la gente llega, también está siendo como el maestro de ceremonia, que va dando como la pauta de los diferentes momentos dentro de la noche. También es quien más sabe de música dentro del evento. Es una persona que también es un técnico para el uso del equipamiento. En sí es el principal rostro del evento. Tiene muchos parámetros el cual tiene que manejar dentro de su presentación. No solo la música, también, como les decía, el tema técnico, que es muy importante hoy en día. Si no sabemos utilizar los equipamientos, el DJ se ve como bermado, porque no sabe usar tus herramientas directamente. Bueno, la predicción de los DJs ha cambiado, como lo estamos viendo ahora. No solamente son las personas que musicalizan, sino que son, como lo decía, el alma de la fiesta y también pasan a ser ya como el show principal. Si el DJ lo vemos ahí tocando sin moverse, termina siendo casi aburrido verlo. Existen tipos de DJs. Y ahí va un poco, como decía nuestro amigo acá. Los DJs de radio fueron los primeros. Acá vemos una pequeña fotografía de un DJ de los años 20, cuando partieron en ese tiempo, en los cuales el DJ claramente era DJ, musicalizado, pero sin un público presente. Por ende no tenía la capacidad de poder leer al público, ni tener un feedback del público que se alimentara y pudiese proyectar algo más allá de la simple musicalización. No así tenía que tener un muy buen estilo musical definido para que la gente escuchara su radio. Si no, la gente se cambiaba el dial y se iba a otra. Así fue el inicio de los DJs. El progreso más adelante, como ves la fotografía acá, ya terminó siendo un radio controlador, el cual animaba, mete cuña, mete comerciales, controla todo lo que pasa en el de audio dentro de la radio, que es lo que se escucha, en la radio no se ve nada. El paso siguiente de ello fue transformarse en DJs como de hip hop, utilizando técnicas de tornamicismo y scratch para poder llegar a parámetros que son superiores. esos parámetros vienen de la manipulación de la torna de mesa como un instrumento musical. No solamente servía para reproducir un tema y poner otro, sino que tomaba el disco y lo hacía propio como un instrumento musical. acá tenemos un poco un reflejo de... ¡Ahora tiene un espacio! ¡Haz,AS,AS! ¡Haz,AS,AS! ¡Haz! ¡Haz,AS,AS! ¡Haz,AS,AS,AS,AS,AS! Llega uno de nuestros egresados, DJ Breastep, que está en el Red Bull Tristyle, que fue un campeonato que se realizó a nivel nacional, el cual salió en segundo lugar dentro de su corta carrera. O sea, él salió acá hace dos o tres años. O sea, un gran paso también para él, poder llegar a una final de un campeonato de esta categoría. Claramente, en ese parámetro, él utiliza, como veían ahí, la tonadeza de una manera muy diferente a la simple musicalización. Después de los DJs de Hip Hop, que terminaban tocando en diferentes lugares, pasamos a los DJs móviles, quienes se trasladaban de lugar en lugar. Una pequeña representación en cuanto al equipamiento que ellos llevaban. Pero en sí, lo que quería reflejar es que el DJ pasó de ser un DJ fijo en un local a poder musicalizar cualquier instancia o cualquier evento. Moviéndose con su equipamiento para poder llegar a cualquier lugar y poder completar su función principal, que es la de musicalizar. Ahí se empezaron a gestar ciertas cosas. El DJs hacía una necesidad, esa necesidad de tener a alguien encargado de la música, que la música no fuera sin alguien entendido detrás, que generara una instancia única dentro de ese evento o momento. Quienes más se especializaron después fueron los DJs de club. Quienes, en el tiempo, pasaron a ser las principales figuras de los clubes. Cuando hablamos de clubes es cuando tenemos un lugar consolidado, que tiene un estilo definido, en el cual una persona está encargada de que ese estilo no varíe, sino que la gente va y quiere escuchar esa música. Y esa persona es el DJ de club. Los clubes más importantes en el mundial, Amnesia, Ibiza, Privilege o DH, que son los clubes más grandes del mundo. World Biggest, Clubs. Quedan como 10.000 personas en ese club. O DH, que es más pequeño, que está en Sao Paulo, Amnesia. Ellos lo que venden es su concepto musical. La gente va y sabe lo que va a obtener. La calidad de la música. Si la calidad de esos lugares no fuera tal, la gente no iría. Y esa calidad viene de que hay una persona enfocada a poder prestar una musicalización idónea para la gente que quiere con su música. O sea, ellos se valían más... Acá venden el nombre del club, pero siempre hay un DJ residente acá. Tienen invitados, pero el DJ residente de esos lugares es la principal figura de ellos. Estos clubes se crean a través de los DJs. Sin ellos, no podrían existir. Así que el mercado también de la música ha mutado un poco hacia estos conceptos. Si hablamos del primer DJ móvil, que fue Ron Diggins, en la década del 50, bueno, finales de los 40, él trabajaba con ese equipamiento. El equipamiento que ven ahí, el mismo equipamiento que se usaba en las radios en ese entonces. Un equipamiento muy simple, que permitía poner una canción u otra pasando de la musicalización de diferentes canciones, de autores diferentes. Y lo que él generó en sí, como primer DJ móvil, fue el poder cubrir eso en instancia o evento en los cuales no había música. ¿Qué es lo que dijo él? Que no había inventado nada, solo que había puesto las mismas cosas para un uso diferente. No era muy querido por la unión de músicos, ya que le había quitado su trabajo. Imagínense que en esa época, en el 49, la mayoría de los lugares que eran musicalizados, iba a una banda con una orquesta, con un montón de músicos, y ellos musicalizaban. Pero vino este tipo con un par de tornavens, un mezclador, y les quitó la pega a todos ellos. Y creó de cierta forma el concepto de DJ móvil, que ahí se fue especializando un poco más, en el tiempo. Declaraciones para la revista DJ Magazine, estaba un poco indignado por las grandes sumas de dinero que cobran actualmente los DJs, porque nunca pudo hacerse millonario con esto, pero en sí, le molestaba lo que ganaba lo otro. Estaba un poco envidioso. Lo máximo que pudo cobrar fueron 100 dólares, hoy actualmente hay DJs que cobran 100 mil dólares. No saben cuánto plata es eso, ¿no? Como 50 millones de pesos por tocar una hora, o dos horas, o a lo más tres horas, en un evento para tal vez 20 mil, 30 mil personas. ¿Vale? O sea, llegan a un punto en que son pagados tanto o mejor que una banda de rock, de cierta forma. Ahí está como el DJ Star Rocker algo. Hasta el 95 se supone que Rondín tocó cerca de 20 mil veces. ¿Por qué? Porque las primeras instancias que él cubría eran los intermedios del deporte. ¿Vale? La gente que iba a ver el deporte, claro, estaba súper enfocada en el deporte, cuando terminaba y había un intermedio, se llegaban a otro lugar, pero con la música se acompañaban y nos aburrían. Entonces ahí tocaba dentro del día varias veces. ¿Ya? Pero él creó como un nicho de mercado donde se enfocó y fue líder en ese entonces. Por otro lado, hay un personaje que es considerado como el pionero dentro de la musicalización. Él se llama David Mancuso, quien en la década de los 70 creó varios conceptos actuales. Él en su departamento, en base a su propia necesidad de poder crear una experiencia musical, se dedicó a hacer fiestas privadas, en las cuales invitaba a sus amigos a poder escuchar su musicalización y también poder él hacer el anfitrión de esos eventos, de esas veladas, como les llamaban. De tal forma que David Mancuso, para los años 70, ya creó el primer concepto de club privado. Conceptos que hoy en día también se están aplicando, pero en sí él lo desarrolló y lo fue especializando a tal punto de que fue el pionero dentro de la disciplina. David Mancuso no solamente se dedicaba a poner música, sino como les decía, era el anfitrión de estas veladas donde invitaba a sus amigos que eran muy cercanos, no les daba trago, les daba jugo. ¿Cuál es la intención de darles jugo o zumos de fruta? Es que ellos no perdieran la percepción de la música, sino que la música fuera el principal vínculo entre él y su invitado. De tal forma que los tenía a ellos más que nada siempre como enfocados en lo que él quería proponer a nivel de musicalización y con lo que hablábamos, con ese sentimiento que la música transmite. La sensación, exactamente. Y para eso también, para poder crear esas sensaciones, David Mancuso, para la época, fue la primera persona que ideó el concepto de los subbajos. Para la época no existían subbajos, pero él dijo, tengo una necesidad, que necesito que esto se escuche mejor que lo que se está escuchando. Y creó el concepto de los subbajos, diseñó los primeros subbajos y a su amigo en su departamento, les tenía música con subbajos, buena presión acústica, los podía hacer sentir con algo que era tanto audible como tangible también. Creó el refuerzo de los agudos también, con lo cual se especializó en un concepto que es bien atractivo alguno, que es como el ser un audiófilo, que es como un audiófilo de la persona que es como apasionada por la alta fidelidad, como que no escamitima en costo para poder dar el mejor sonido posible y alcanzable en base al presupuesto. Fíjense que, fíjate. ¿Un subbajo? Un subbajo es una caja especial que solamente refuerza los sonidos graves. ¿Vale? Por ejemplo, acá te puedo dar un subbajo ahí en todos lados, de cierta forma. Creo que tiene un cual por acá. Este no, me voy a buscar un sí por acá. ¿Ustedes de cierta forma es que me lo acompaña al bajo que tiene que ver en el sí? Claro. Por ejemplo, acá me voy a dar un pequeño reflejo de eso. esta música que no no es tan electrónica, no tiene tantos bajos, pero acá tenemos uno que tiene hartos bajos. Ahí voy recolectando lo que ya que andas. Por ejemplo, subbajo sería solo esa frecuencia. la frecuencia de medio y la frecuencia de los agudos. Las frecuencias bajas son las que más requieren potencia, intensidad. Entonces, hay que tener un parlante especial para los subbajos. No solamente los parlantes te van a dar la gama de bajo necesaria como para poder tener un mejor sonido. Bueno, David Mancuso nació en el 44 y en esos años se especializó a hacer eso, con lo cual logró la atención de bastante gente. Inclusive, a su departamento llegaba así la policía a clausurarlo, pero como él no vendía entra, no vendía trago ni nada, no le sacaban un parte por ruido molesto, en cierta forma. Hasta ahí siguió y prosiguió con su legado hasta hoy en día que sigue tocando en alguno de eventos. En un momento incorporó los mezcladores porque en sí para él lo mejor era poner la tona mesa directo al amplificador y a los parlantes, incorporó los mezcladores para poder controlarlas a las diferentes fuentes, pero en un momento también los sacó los mezcladores porque decía que el mezclador ensuciaba su audio. Ah, porque pasaba por otro dispositivo más. Después lo tuvo que volver a incorporar porque para poder mezclar como DJ el principal equipo él mezclaba, aparte de los reproductores. Y ahí que D.I. Mancuso nos dio su legado. Después tenemos el primer DJ de club, que fue Francis Grasso, quien murió en marzo del 2001, a quien también en la misma década, final del 60, del 70, nos incorporó un parámetro un poco más elevado dentro de todo. Francis Grasso, cuando partió él dentro de la disciplina fue por mera casualidad. Él no venía a ser un DJ ni a musicalizar tampoco, sino que él había tenido un accidente en moto, el doctor le recomendó que se enfocara un poco en el baile para poder aumentar su motricidad dentro del daño que tuvo. Se enfocó a bailar en diferentes clubes, como cualquiera, sale a bailar de cierta forma. Un día determinado, el DJ Resident de Sanctuary, un club que estaba también en Nueva York, se ausentó. El tipo dejó su pega tirada, el dueño no había que hacer y lo único que encontró como más viable es que le dijera a su amigo Francis Grasso que sabía que era un buen bailarín de cierta forma que iba todas las noches a bailar y que le gustaba la música, que él pusiera la música. Para ese entonces la discotec como tal, como concepto, es como la biblioteca, la discoteca, el mismo club tenía la colección de música. Como la música era bastante cara, el club compraba la música para el club y tenían la persona que era el DJ que iba a tocar con la música del club. Entonces, cuando Francis Grasso de cierta forma le pusieron esta esta opción de poder poner la música lo hizo de forma impecable. O sea, conocía los temas porque lo había bailado un montón de veces, lo había escuchado por lo mismo un montón de veces y sabía lo que le gustaba a él y a la gente. Que ahí también está como una unión de dos mundos. El mundo del baile donde la música hoy en día se define como lo principal como siempre lo ha sido pero está como más ligada a los conceptos de DJ y el mundo del DJ por otro lado. Y eso como es la unión de estas dos áreas tanto de DJ como de de baile bien como de DJ. Con el tiempo claro, a él surgieron ciertos cuestionamientos. Sabía que como musicalizador como DJ ponían una canción esperaba que terminara ponían la otra canción entre medio había un espacio en blanco había tiempos de muertos que de cierta forma la gente paraba de bailar. No sé si han visto películas antiguas pero era como el Budlitzer ponían la canción después de terminada ponían la otra. Eso como una persona que estaba más ligada al baile le terminó como dando el espíritu y el énfasis de poder minimizar esos espacios de tiempo. De que fueran casi que las dos canciones pegadas. Con lo cual empezó a trabajar ciertos conceptos de la musicalización uno de ellos uno de los principales fue el poder lanzar el disco en el momento que él quería para lo cual diseñó lo que se llama split cue para ese entonces nadie tocaba el disco la gente ponía el disco le daba play y esperaba que sonara después lo paraban y lo sacaban y lo cambiaban pero él llegó atrevidamente empezó a manipular el disco de forma directa con eso cuando terminaba la otra canción por ejemplo vamos a poner esta canción al final podía tirar la canción de la forma más rápida posible sin esperar espacio de tiempo sino que llegaba y lanzaba la canción eso empezó a cambiar un poco el switch en la gente ya la gente no tenía un espacio de tiempo muerto donde había silencio sino que se minimizaba ese tiempo tratando de que se mantuvieran como en onda bailando lo siguiente a eso que empezó a desarrollar Francis Grasso fue el tema de la rítmica se sabía que la gente llevaba una rítmica y que cuando cambiaba de canción cambiaban su rítmica pero la gente tampoco podía asimilar esa rítmica de forma inmediata bailando de una forma y después te ponía más rápido o más lento era complicado entonces con eso empezó a buscar música que fuera similar en rítmica tenía a su disposición toda la colección de este club de música tenía los equipamientos sabía de baile y empezó a burguetear sobre eso cuando él encontraba canciones similares lo que podía realizar era la primera mezcla efectiva de música la primera mezcla efectiva de música es lo que se conoce hoy en día como el beat matching beat matching de poder calzar los beats de ambas canciones la cuadratura en ese tiempo ni siquiera había pitch tenía que encontrar dos canciones que fueran iguales y poder unirlas y que se mantuvieran eso fue lo primero que hizo algo que se dio de forma natural por investigación propia de él después de eso de poder encontrar canciones que se mantuvieran en rítmicas similares para poder cuadrarla y hacer ese beat matching empezó a burguetear más hasta enfocarse a la manipulación directa de la velocidad de la reproducción de la música hasta los meses en ese entonces no traían pitch pero de cierta forma se les podía adaptar un sistema de velocidad con el cual poder calzar de esa música en ese tiempo era en torno a mesa en torno a mesa y acá yo no tengo nada que me pueda decir a qué velocidad era netamente un desarrollo rítmico de apreciación musical de buena audición y de concentración para poder desarrollar ese beat matching esa técnica que en sí lo posicionó a él como la primera persona que realizó una mezcla efectiva de música ahí ya explotó un poco el tema de los DJs ya la música no paraba la música se sincronizaba se mantenía un estilo presente en la pista de baile y la gente que bailaba no descansaba de ahí que el parámetro del DJ se elevó a un nivel que hoy en día se sigue aplicando y eso fue en los años 70 estas técnicas que son llamadas las técnicas old school de los DJs son las que se siguen aplicando por los diferentes DJs profesionales indistintamente la tecnología que usan la disciplina como tal exige de cierta forma el poder conocer esos conceptos adaptarse a esos conceptos realizar el el trabajo del DJ a través de la audición y no de los parámetros digitales para poder sobrellevar cualquier tipo de de desfase que algún indicador nos pueda dar o sea de cierta forma estás por sobre la tecnología manteniendo la sincronización o en sí el beat matching ya la cuadratura a nivel auditivo si vemos las fotografías que tenemos acá la más antigua claramente está en blanco y negro que está en el centro ahí vemos a Francis Grasso como viendo la música o sea viendo en sí el disco de Inilo en los discos de Inilo al ser un formato analógico nosotros podemos ver el tallado de la música de tal forma que podemos ver en qué parte de la canción va y qué es lo que viene de la canción se va viendo el tallado el grabado real de la música quien sigue este grabado es la fiel representación física del movimiento de los parlantes o sea si acá hay un tallado más grueso el parlante se mueve de forma más gruesa si hay un tallado más fino el parlante se mueve de una forma más fina los más gruesos son los bajos los más finos son los agudos si el tallado es grueso acá allá también hay un movimiento grueso para que lo llevemos como a un ejemplo de cierta forma por eso Francis como en esa fotografía como que iba viendo qué es lo que viene cuando termina esta canción para poder lanzar la otra después a través del tiempo la fotografía del lado izquierdo se incorporó un mezclador de Rudy Boszak que fue el primer mezclador para DJs uno que ven ahí con unas perillas redondas y también como fue el primer mezclador para DJs también incorporó la posibilidad de pre-escuchar la música entonces todo el trabajo que empezó a realizar Francis Grasso era a nivel de monitoreo interno él iba cuadrando la música o iba pre-escuchando el tema para comenzar a hacer el beat match y la cuadratura y después levantar el otro tema sobre el otro de tal forma que ahí se completaba el ciclo o lo que él venía a realizar después lo vemos como un ídolo ahí arriba de su equipamiento y es la última fotografía que fue una de las últimas que se tomó antes de fallecer lo vemos medio desgastado de la noche de cierta forma era bien bueno para carretear también el hombre que son las cosas que también hacen que que uno se enfoque de forma más profesional que de forma tan autodidacta el poder darle una proyección a lo que uno quiere hacer con ese tipo de disciplina si Francis Grasso lo hubiese tomado con mayor altura el tema tal vez no hubiese fallecido a los 50 años tal vez lo tendríamos todavía presente y tal vez lo tendríamos como lo hace en otra figura a nivel mundial que es acá un fiel reflejo de lo que uno puede llegar a completar cuando desarrolla un buen sentido de la música un buen sentido del manejo técnico y de la cuadratura acá vemos el cierre en Space Ibiza de Carl Cox por ejemplo ¡Gracias! bueno el Carl Cox es un día de prestigio mundial que ya cumplió 50 años con más de 20 años dentro de las cabinas internacionales y mega eventos ¿Cómo? Ahora sí. Sí, porque vino a Ultra ahora en el verano. Claro, ahí tiene, por ejemplo, Carl Cox tiene un escenario, Carl Cox and Friends, y él invita a sus amigos a tocar, de cierta forma. ¿Y ahí? ¿Cómo? Sí, sí, se pasa en Isa todos los veranos. Todos los veranos de allá, inviernos de acá. Ahí tiene residencia en diferentes clubes y también como espectáculo a nivel mundial por todos lados. Ahí vemos un poco a dónde se llega aplicando bien las técnicas. Claramente hay todo un camino entre medio que no es menor. Sabemos que el partir con este tipo de disciplina y el llegar a tener un público tan exigente como el de Ibiza, validando tu performance, tu buena música, todo tu manejo técnico, tu puesta en escena, etcétera, se canaliza a través de esa ovación o esos aplausos que vemos en ese sentido. ¿Vale? Y ahí que vemos un día old school que se ha sabido adaptar también a las tecnologías en el tiempo. ¿Ya? Carl Cox partió tocando con Tornavenso, hoy en día toca con más CD player, pero viene de una escuela old school en la cual desarrolla toda su técnica y que puede sobrellevar cualquier tipo de hincapié o que le suceda en base al uso de música. La música no es tan cuadrada como nosotros la vemos. No tiene un número, tiene una rítmica y esa rítmica hay que saber asimilarla de buena forma. ¿Vale? Por otro lado, los DJs también han logrado posicionarse en otro nicho que es un poco más joven, un poco más ligado a las masas. Y acá vemos otro reflejo que también es del Ultra, pero el de acá. Llegándolo como a un nivel ya más experiencial más de showman, un show DJ, el cual también aparte de tener que manejar toda la música, también tiene que terminar haciendo un show para las nuevas generaciones. Y ahí que vemos como los dos mundos a los cuales llegan los DJs. Un mundo que se valía en base al performance y otro mundo que también se valía en base al performance, pero adicionando también el tema como de show dentro del escenario. Y ahí donde nosotros canalizamos todo lo que enseñamos acá en la escuela también. Y donde es el progreso de una persona que parte de forma autodidacta, que se profesionaliza y que tiene grandes aspiraciones de llegar a lo más lejos. Tanto en un escenario underground como en Ibiza o tanto en un escenario nacional con una música más comercial pero que mueve masas de gente. ¿Estamos claros con los tipos de DJs y con los precursores? Es importante saberlo porque al final todo parte de una base también de gente que partió de nada. Por ejemplo, a Cardcox más allá de que se haya metido a una academia o otros personajes hayan partido conociendo las cosas de la mano de alguien que ya quería enseñar han partido desde cero tratando de ir escalando de a poco las cosas cometiendo errores en el camino. lo que nosotros ahora queremos explicarle a ustedes es como cuáles son los pasos para también darle un reflejo de cuáles son las cosas que son validadas también dentro del mercado. Y ahí que también va muy ligado al tema de los formatos de reproducción. Sabemos que en un principio el formato analógico a través de los vinilos era mucho más complejo que hoy en día trabajar con un software. Software que de cierta forma hace la pega casi en un 100%. Uno elige la música y el resto. Cuando se partió con el formato analógico en vinilo si la persona no tenía buena noticidad para poder lanzar el disco o si no tenía buen oído para poder sincronizar o de cierta forma no era un buen conocedor de la música para poder comprar buena música y tenerla disponible o no se desarrollaba bien con la gente o con el tema de estar manipulando algo que se iba moviendo era súper complejo el poder llegar a un buen estándar. La persona se tenía que aplicar bastante detrás o sea bastante en el sentido de gastar mucho tiempo ensayando 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 y en base al error tratando de llevar esto a un buen sentido. Ustedes saben que es un descuadre de música ¿no? ¿no? Algunas personas no han escuchado por ejemplo si yo tengo una una rítmica acá y le tiro una rítmica que no está acorde con su con su dinámica se produce eso en cierta forma ahí tenemos un descuadre de música al partir con vinilo lo que más se gusta es eso ¿vale? Es decir las personas que partieron con vinilo y que se desarrollaron en el tiempo y que después terminaron tocando un buen escenario con el formato de vinilo pasaron por este tipo de situaciones tal vez un centenar de veces en escenarios importantes ¿vale? hasta que ya logran no cometer ese tipo de errores ¿a qué se debe? a que las técnicas del vinilo son un poquito más son especiales en el sentido de como les decía de poder tener una potencia fina y controlar algo que se está moviendo a diferencia de un CD player que es todo más cuadrado más digital muchos de los DJs que han partido trabajando con vinilo en la actualidad claro les cuesta ese tema de cómo poder hacer las cosas bien y que no hayan errores dentro de la musicalización un error como el que escuchamos ahora es casi impresentable o sea es el peor error que se puede escuchar en un DJ ¿vale? y hasta con software existen DJs que lo han cometido ¿vale? porque no tienen detrás lo que es un entrenamiento ligado a no cometerlo ¿vale? sino que se van de a poco dando cuenta de que en un momento la música se puso loca y terminó descuadrada y la que la gente terminó de bailar y poco menos se puso a bifiar que es lo que no puede suceder ¿vale? el formato de vinilo acá vemos tres personajes importantes que están ligados a la música electrónica eso sí ya que han mantenido el formato de la musicalización con vinilo nos enfocamos en música electrónica por el simple hecho de que la música electrónica dentro del concepto del club es donde mayor nivel necesita para encantar a la gente ¿vale? y por eso que estos tres personajes que están acá son quienes han llegado más lejos con el tema de la música electrónica en base a la utilización del vinilo dentro de la historia claramente hoy en día hay otros personajes que están mucho más actuales que ellos pero estos son tres pilares que estuvieron muy enfocados a eso el primero es Richie Houghton que pasó de trabajar con esa cantidad de vinilos que ahí tiene por lo menos 80 por cada uno unos 320 vinilos para poder hacer una presentación hoy en día trabajar solamente con computador y tocar su propia música ¿vale? pero en sus principios él como Plastic Man y todo su movimiento de música minimal trabajaba solamente con discos de vinilo nunca pasó por el tema de los CD players ¿vale? pasó de vinilo a tocar con sus máquinas como el Pooch de Ableton Live o el Machine de Native Instruments después tenemos a Villalob quien es un chileno muy reconocido amigo de estos dos personajes que están acá quien actualmente sigue tocando con vinilo y la mayoría de sus músicas salvo un pequeño porcentaje la toca en sí Villalobos en sí tiene un estilo bien particular o sea él cuando está actuando de esta forma no tiene una preparación de un set muy acabada sino que va haciendo algo bien ligado a lo que él quiere tocar en el momento ¿ya? puede estar tocando una música electrónica puede sacar el tema de la guerra de la galaxia y te lo cuadra y después te tira otro tema de otra índole y también te lo deja bien sincronizado en cuanto a la rítmica de los temas y todo a través del uso de tornames es un poco inentendible lo que significa escuchar realmente una guerra de la galaxia entre medio pero si está bien cuadrada y sincronizada con sus beats resulta también una experiencia musical detrás así que sus sets son bien improvisados dentro de todo y por otro lado es Wendbad que es un alemán el primero es canadiense es alemán que es dueño de Cocoon Club uno de los clubes más respetados bueno en sí fue uno de los clubes más caros que se han construido en el mundo con todo cerca de 10 millones de euros también se ha especializado en el uso de vinilo toca netamente con vinilo y claro no hace algo tan improvisado pero desarrolla un viaje musical se podría decir de principio a fin bien acabado sin errores y todo con discos de vinilo sin nada digital otro personaje dentro del formato no sé Seth Strokesler ¿quién más? hay varios o sea hay un montón que están aplicándose con la técnica del vinilo las técnicas del vinilo en un tiempo claramente decrecieron por la incorporación de máquinas digitales pero desde el 2005 en adelante la venta de vinilo inclusive aumentó por el hecho de que la música se hace tangible en este tipo de formatos por eso se hablaba mucho en un tiempo que el DJ tocaba música ¿por qué? porque acá la estoy tocando de cierta forma y ahí había como un dilema entre los músicos y el DJ el DJ no toca la música en sí sí la está tocando la está manipulando de forma directa o sea cada cosa que está haciendo acá se escucha afuera y el principal ejemplo de tocar música es un DJ que hace scratch o tornemesismo pesca la tornemesa en base a notas también puede ir componiendo algo en vivo es por eso que la escena de los DJs o la disciplina principalmente desde el comienzo partió con los discos de vinilo o sea la primera manipulación de música fue a través de este formato si no existieron los vinilos yo creo que eso ha sido bastante complicado hacerlo con los fonógrafos porque era un cilindro más encima de cera o sea tratar de darle partida al cilindro era mucho más complejo pero gracias al vinilo también la música se masificó el formato como tal al ser un disco plano para la época que se creó hablamos de 1890 y algo fue muy fácil de duplicar o sea imagínense tratar de duplicar un cilindro para esa época a un disco plano que esto era hacer una matriz y prensarlo era mucho más fácil que lo otro por eso se masificó también la música se lo debemos a este formato que en ese tiempo se llamaba gramófono y ahí está enfocado más a las vitrolas y ese tipo de formatos de reproducción cosas a favor del mismo disco cuando hablamos la calidad del audio analógico es lo que les decía el audio analógico la representación del disco de vinilo está guardado en un formato de grabación de un grabado de una textura de un tallado ese tallado que les explicaba puedo tomar un sonido por ejemplo ese sonido es un grabado un tallado que está contenido en este disco de vinilo que hace mover el parlante de la misma forma que se está moviendo la aguja a través de ese tallado estoy leyendo un tallado un tallado más fino un tallado más grueso la calidad de la música analógica es infinita el detalle que puede tener contenido es mucho más alto que cualquier tipo de formato digital una clara comparación de eso es que acá nosotros estamos escuchando la materia real que está guardada si fuera comparado con otro sentido que es mucho más fácil de ejemplificar la vista esto es lo que escuchamos real y lo que estamos viendo con nuestros ojos es lo que vemos real en el formato digital lo que nosotros vemos en una fotografía se transforma a medida que nos vamos acercando en pixeles en el audio se transforma también en una especie de pixeles en la cual está en cierta forma digitalizado este audio acá tenemos algo real 100% tan real como que pudiese leer también mi huella digital ¿vale? así de real por eso que el formato como en su calidad de audio claramente siempre que el vinilo sea reproducido por primera vez con una aguja nueva genera cierta sensación de calidad y calidez mucho más alta que lo que es un formato digital ¿vale? el formato del disco también es algo a favor ¿ya? para la manipulación fue clave el formato 12 pulgadas habían discos que eran más pequeños los de los Budlitzer que son de 7 pulgadas pero claro poder mantenerlo y manipularlo y lanzarlo se volvía medio medio complejo ¿ya? y aparte que el surco era mucho más delicado la facilidad de manipulación algo ligado al formato que es totalmente tangible o sea yo veo lo que se reproduce y si no se reproduce puedo ver por qué no se reproduce muchas veces se juntan pelusas o cae una mosca entre medio algo puede pasar ¿ya? y el poder ver la música directamente en los discos de Inilo va ligado a que podemos ver el tallado también como formato tiene cosas en contra el alto valor de la música sabemos que los discos son de formato limitado hay cierta cantidad de unidades que se producen y cierta cantidad de unidades que también se dan ¿ya? en un momento se acaban y se acaban hasta que se vuelva a publicar pero también lo hace exclusivo o sea uno cuando compra música en discos de Inilo uno se queda con un formato tangible o sea te lo llevas para la casa te lo pueden heredar a tu hijo o lo que sea lo delicado del formato lo sabemos el formato hace rayas se ensucia se desgasta se dobla con el calor o con el sol el transporte también llevar una maleta de disco significa bastantes kilos dentro de todo y lo que les decía lo difícil de conseguir los tracks una vez que estos ya salieron a la venta se vuelve también medio complicado o sea uno puede decir oye quiero esta canción en disco de Inilo pero si ya fue publicada ya no la puedes tener así ya no quedan copias temas de sonidos como acople o salto de la música por las vibraciones también son generados por ejemplo un disco de Inilo que está siendo afectado por vibraciones en las mesas o se puede saltar ¿se fijan? igual ahora se han diseñado nuevos sistemas que ayudan a eso por ejemplo este tipo de pata que está acá en la tornamesa tiene una amortiguación para evitar que que el disco salte por las diferentes vibraciones ¿se fijan? mantiene una amortiguación especial para el disco de Inilo ese es como el formato formato de los principios hasta hoy en día la gente que sigue tocando con discos de Inilo es la más validada dentro de todo un disco que toca con discos de Inilo y con música actual es un tipo que se da la pega y que invierte bastante más dinero que alguien que está bajando los temas desde internet claramente y también se especializa un poco más como les decía por ejemplo hay discos de Inilo que sacan solamente 200 copias y hay 200 personas en el mundo que tienen esa copia y solamente 200 personas en el mundo pueden tocar esa canción entonces es como que cuando uno va a escuchar a alguien que está tocando con vinilo no solamente tiene que validar la técnica que está usando sino que también el gusto musical que tiene detrás y el trabajo que se dio para conseguir esa colección de discos que lo está de cierta forma musicalizando la noche no hay efectos solamente música y todo se enfoca a la musicalización ¿alguna duda del tema de Inilo? ¿que quieran preguntar? y llame claro claro sigue siendo música digital música digital puede ser un mp3 la calidad es mp3 o wap sin compresión el gusto de ser vinilo es como mantener el formato ¿vale? pero ahora ¿cómo tú mantienes el formato? claro el tipo puede estar tocando con tractors con el computador al lado ¿qué es lo que tú ves de él? que el tipo está tocando con el vinilo está mirando el computador ¿vale? lanza el vinilo empieza a ver el computador y lo único que está haciendo es como la choreza de tirar el vinilo porque el resto lo está haciendo en sí el software ¿vale? para tratar de de hacer algunas magias por ahí para cuadrar ¿vale? ¿cómo nosotros validamos el uso de tractors por ejemplo? eh setup de tornemesa y computador atrás tu maleta de disco te das vuelta eliges tu tema te vas adelante y trabajas ahí sin una pantalla ¿vale? de ahí como como cambia el switch un poco lo que tú estás viendo es al DJ el equipamiento su música y el público ¿vale? no hay una pantalla una cortina entre medio en la cual el DJ está enfocando su atención ¿vale? ahí cambia cambia como el concepto del DJ que toca con interfaz se valía la interfaz pero no se valía que el tipo esté pegado a la pantalla todo el tiempo ¿vale? yo creo que te pasó con ese DJ ¿o no? no pescaba el público está sí claro está enfocado a poder estar conectado con el software ¿vale? como hombre software y el público queda de lado ya tiene tantas cosas como entre el equipamiento del software y la persona que se olvida un poco de la gente ¿alguien más? ¿estamos? ¿claro con eso entonces? perfecto veamos el otro formato el formato digital el formato digital cuando apareció hablamos del año 90 que lo que vino a a cubrir fue la necesidad de que la música se mantuviera el suporte y no se gastara ¿ya? ustedes como sabían como estábamos viendo al reproducir un disco vinilo con una aguja leerlo se está también destruyendo parte de lo que tiene guardado ¿ya? el vinilo tiene un tallado que es muy fino y la aguja también lo está repasando a llegar de cierta forma entonces el principal interés cuando salieron los formatos de CD de música digital en sí fue el poder contener la música y que esta música no se debe gastar en el tiempo digitalizándola igual que una fotografía digital pero lo que se captaba se captaba parte de lo real para poder digitalizarlo los primeros intentos igual fueron bien fallidos ¿ya? no estaban enfocados claramente al DJ pero el DJ si trataba de meter el formato digital dentro de su setup parte de su intento era trabajar con máquinas que no eran para DJ máquinas que de cierta forma eran solamente para reproducir música pero que el DJ trataba de incorporarlas hasta un momento que nacen ya máquinas especializadas que eran enfocadas a manipulación de música para DJ y ahí se tuvieron que idear ciertos parámetros no los vamos a abarcar ahora claramente para poder controlar la música dentro del del mismo CD player parámetros como cómo poder hacer no sé este movimiento sin hacer el movimiento claramente pero darle partida a la canción en un punto determinado ¿ya? porque si no la canción partida en el 00 segundo que de repente no tenía nada que ver con donde uno quería hacer la partida tenía ahí un play y un pausa o sea nada para controlar hay como darle play para lo justo en el momento que pensáis que venía algo y después ponerle pausa y después darle play de nuevo pero bueno los CD player en sí pudieron cubrir las necesidades que el DJ tenía sobre la tona mesa en un formato digital en principal forma dándole un parámetro de poder guardar un nuevo punto de inicio que es el cue y también poder controlar la velocidad de reproducción de la música digital con el pitch sin esa posibilidad de controlar la velocidad de la música digital era bien complejo el poder realizar lo mismo que hacíamos en la tona mesa ¿luís? ¿tá hay una red? dale cuando se incorporó el pitch en el CD player lo que más aspiraba al CD player era hacernos una tona mesa y con el pitch ya pudo lograr un cierto alcance ya después se incorporaron otro tipo de elementos como el pitch bend que podía acelerar la canción por un tiempo determinado mientras se aplicaba o el joke que también podía acelerar la canción por un tiempo determinado que era un poco lo que se hacía en el disco de Inhilo en el disco de Inhilo uno puede ir calzando la música por ejemplo aparte de lanzar hay diferentes técnicas por ejemplo si quiero aumentar un poco la velocidad por un tiempo determinado en el lado en el centro o esta forma ese tipo de cosas que eran llevadas directamente a la manipulación del disco tuvieron que ser traspasadas a través del joke en los CD player pero bueno el CD player con el tiempo fue evolucionando hasta un punto que pudo ser competencia real del disco de vinilo y eso se dio el año 2001 con la aparición de un CD player el CDJ1000 de Pabiner que fue la primera tornemesa virtual tornemesa virtual en el sentido que también podíamos manipular la música como un disco de Inhilo lanzar el tema dale velocidad y dale velocidad eso permitió que una camada nueva de gente pudiese involucrarse dentro de la disciplina con una nueva tecnología de la mano de esa forma se creó una nueva una nueva área una nueva era de los CJs que eran llamados por los DJs llegaba el DJ con sus equipamientos digitales y le decían tú no eres DJ que es lo que eres un CJ como el compact yo que ya no era con disco usaba compact pero bueno en sí la aplicación de las técnicas dentro de ese CJ player que era el CJ1000 que apareció en 2001 era muy similar a las que uno podía pretender de una tornemesa por eso también fue como validado por la gente que trabajaba con tornemesas de poder pasarse de tornemesas a CJ player claramente algo mucho más plástico más digital pero de cierta forma cumplía la función la función principal era que ya no teníamos que andar con una maleta de 25 kilos sino que andábamos con una maleta que pesaba 2, 3 kilos con CID y teníamos la misma cantidad de música o más música y música que no se gastaba también se valió bastante en el tema de la publicación de temas muchos DJs que eran productores que en vez de tener que esperar que su disco saliera grabado impreso iban grababan su CD y podían probar la música con el público la misma noche que la produjeron de esa forma los DJs de CD han tomado una importancia mayor que los DJs de tornamesa porque claramente es mucho más fácil llegar a tocar con CDs que conseguir la música en mi libro controladores ahí no vamos a llegar a ellos pero ahí te van a dar un par de pautas ¿vale? acá vemos el escenario el ultra que fue implementado por nuestra filial de DJ Service en la cual hay dos mesas de DJs una con equipamiento de 4 CD y un mezclador la otra también con 4 CD y un mezclador al controlar la música en forma digital se ha hecho mucho más fácil poder trabajar con múltiples players ¿ya? también han permitido también el traspaso musical entre player y player de forma más rápida ¿ya? hoy en día aparte de usar CDs también se pueden usar pendrives con los cuales uno puede transmitir la música de un CD player a otro o a otro o a otro ¿vale? tratando de poder cubrir esa necesidad de poder tocar el mismo tema en varias máquinas o parte del tema en varias máquinas hoy en día un CD player puede ser considerado casi que un controlador de música ¿ya? porque ya no es un CD player sino que es un multiplayer ¿ya? reproduce música al computador música del pendrive música del disco duro música del iPod música del iPhone música del iPad música de una tarjeta de CD un DVD con archivos digitales reproduce cualquier tipo de formato actual de transferencia de información ¿vale? es ahí con el que el CD player se podría considerar como un controlador dentro de un parámetro que no que está un poco más elevado porque no depende del uso de un computador ¿vale? necesita el mezclador sí exactamente se ocupa como formato reproductor mezclador el mezclador casi siempre el mezclador uno podría decir ¿por qué no hacen todo esto junto? pero el mezclador es un poco más personalizable ¿está bien? el reproductor ya se estandarizó las armesas técnicas que salieron en el 72 y que después el modelo MKO salió en el 80 que tienen 33 años es la misma armesas de toda la vida el CD player que salió en el 2001 que fue el CDJ1000 estandarizó el formato salió el CDJ800 el 850 el 900 el 2000 el 2000 Nexus pero el formato de Yoke es el mismo en todas las máquinas y el de Pitch también etcétera si le tapamos el display cualquiera de esos CD player ¿vale? pero el mezclador en sí es un poco más personalizable por los DJs entonces el requerir equipamiento profesional que esté todo junto es como medio un poco contradictorio ¿vale? bueno los DJs digitales o de CI estuvieron muy ligados a la innovación tecnológica sin esa innovación tecnológica seguiríamos tocando solamente con vinilo o con cassette algunos que tocaban con cassette ya la posibilidad de poder reproducir música digital y controlar algunos de sus parámetros fue el principal precursor de esto ya los parámetros de velocidad también que pudieron incorporar esta máquina dentro del circuito oficial de los DJs como tal cosa a favor del formato fácil de transportar sobre todo la música la música claramente no se desgasta porque está contenida en un formato digital que son ceros y unos y aunque sea un cero más chico un cero más grande sigue siendo un cero no se va a cambiar a otro número las cosas en contra sí o sí son el formato digital que no va a asegurar su uso o su funcionamiento sabemos que un disco compacto se puede rayar no podemos ver la raya y de repente se puede cortar la música un disco de vinilo vemos la raya sabemos que está y puede ser que siga funcionando que esté rayado ¿vale? el formato de reproductores si ha sido algo en contra ya que siempre ha tratado de limitar lo que es una torna mesa hoy en día lo logra de mejor forma el no poder ver la progresión de los temas como en los controladores o en los software se da en algunos CD player que uno no puede saber qué es lo que viene en el tema cómo es su onda de audio acá va bien acá bajó acá subió en el vinilo sí se puede y también la aduana en los aeropuertos cuando uno anda con no sé 200 y piratas también es medio complicado que te dejen pasar tal vez es como pueden llegar en cualquier minuto a cualquier tipo de ambiente si estás en tu casa encerrado en tu estudio tal vez no van a llegar salvo que estés bajando otras cosas que no sea música hay dos entes fiscalizadores de lo que es la música digital o sea la música en sí uno el tema de la música pirateada si no tienes este tema bajado de beatport lo que nosotros pedimos que este tema sea comprado que no sea un tema descargado de lo cual tú tienes una factura y estás pasando esa información comprada a este disco compacto que es diferente a que tú la saques de algún sitio ruso o lo que sea y la bajes acá es un tema eso es piratería y lo siguiente es el tema del derecho de la difusión de la música tú compras la música para escucharla tú no para difundirla frente a un público entonces eso es otra que es la pro foie que es como un derecho de difusión de la música tanto la música como también el material biográfico si hay video o si hay música tenés que pagar ciertos derechos pero ahí está el tema dígame si se dice que se tienen que pagar esos derechos derecho de la música pirata compra la música ya está listo compré la música la compré en una mejor calidad y te asegura que ese tema no te va a fallar nunca y lo otro ya es un pago un canon que es mensual que dentro de los circuitos de música más pop es fiscalizado en los circuitos de música electrónica no están tan fiscalizados porque en la música electrónica hay más productores tocando su propia música que un DJ que está tocando todo el repertorio de la radio XX lo cual claramente tal vez nunca compró esas canciones ya pero si tú las compras tienes el permiso para poder usarla ya en forma personal porque no estás pirateando pero si la estás sacando un provecho un lucro a través de eso tienes que pagar otros derechos ¿vale? hay tantas fiestas que es imposible que las fiscalicen todas ¿vale? ese es un tema ¿cuál es el derecho de la música? o sea el derecho es como 30.000 pesos mensuales si estáis funcionando en base a un un circuito de música más pop los paga el club donde estáis tocando o los pagas tú si estás tocando en diferentes lados y las canciones en people valen 1500 pesos 1000 pesos 2 dólares 2 dólares y medio 3 dólares máximo ¿está bien? y una canción bajada en formato web que no es mp3 que puede ser 4 o 5 veces mejor calidad que la canción bajada en mp3 ¿vale? que hay en que se enfoca que sea de mejor calidad que tiene unos bajos más profundos unos agudos más finos hasta sin compresión mejor calidad ¿vale? o sea cuando tú tocas una canción en web y tocas una canción en mp3 en un lugar se nota la diferencia ¿está bien? o sea tú quieres que la música se escuche lo mejor posible aunque toqués con los mejores equipos toque ahí un web o sea un mp3 vaya a sonar como mp3 vaya a sonar como una mejor calidad ¿vale? y ahí la gran diferencia del tema sigue siendo mp3 aunque sea transformada agua es la diferencia mp4 o aac o otro formato esos formatos comprimidos también el flac es sin compresión por ejemplo o orvo y borbis también es sin compresión el aac es un formato ya de compresión de mac mp4 es de video solo con web si web o vinilo te asegurás que tiene que tener la mejor calidad de música de audio en un circuito profesional con sistemas de conciertos en un concierto el tipo que está tocando la guitarra no toca la guitarra mp3 toca la guitarra real entonces tú la escuchás al 100% si estáis trabajando con un sistema profesional de audio porque hoy en día casi todos los lugares tienen subbajos por ejemplo quiere sacar el mejor rendimiento al subbajo y eso no significa subirle más la intensidad ¿vale? sino que significa tener un un formato que tenga todo el espectro de frecuencias completo ¿vale? que pueda sacar el mayor provecho a ese subbajo que está puesto en ese lugar todos los clubes hoy en día tienen subbajos antiguamente no tenían como que era un adicional que no lo pagaban todos ¿estamos claros con el tema digital? ¿si? perfecto bueno si nosotros tuviéramos que clasificar los tipos de formato que acá tenemos vinilo si y datos como tal lo primero que tenemos que clasificar es la calidad del sonido en sí un vinilo 12 pulgadas lo mejor en calidad y calidad es de audio audio analógico no tiene comparación con los digitales algo real siempre y cuando recuerden que no estén en malas condiciones que estén bien conservados que no estén la aguja muy gastada y que el disco no haya sonado cien mil veces se va a terminar sonando sin agudos que es lo primero que se gasta y en cierta forma va a perder su calidad el CID es el mejor formato de grabación de audio digital ya formato cómodo de transportar fácil de usar va a poder llevar a diferentes lados mejor que un pendrive hoy en día porque podís tocar en cualquier máquina que tenga CID player en cambio con los pendrive dependís que sea cierto modelo de máquina por ejemplo nosotros la instrucción que hacemos acá es que nuestros alumnos traigan CID y en el CID se incorpora cierta información importante de que la persona que está trabajando con esto que es una canción tenga toda la información en el CID hablamos de la estructura de la canción también y después los datos el dato MP3 320 como mínimo pero siempre se aspira que sea un WAV o una IF sin compresión para poder mantener la mejor calidad en ese sentido otro parámetro importante es el orden de los tracks por ejemplo si trabajamos con formato single que es un formato de vinilo tenemos todo ordenado de la forma que nosotros queramos podemos tener 10 temas que son similares a un lado otros 10 temas a otro lado dos temas que son que suenan bien juntos nos vamos ordenando de la mejor forma o sea todo en sí separado lo tenemos como un disco que tiene dos canciones las quiero tocar las dos juntas ¿qué hago? me lo puedo quebrar y ponerlo tengo que tener otro disco duplicado o una canción en cada disco por eso los DI profesionales trabajan con los discos compactos de una forma similar el CDK de Bob Sinclair dos temas por disco cada momento son dos temas diferentes nunca los va a querer tocar juntos o los temas duplicados cuando son datos se ordena por carpeta al ser datos podemos trasladarlos de un player a otro sin problema si trabajamos con interfaces como tu amigo también se trabaja un formato que es como el iTunes que tiene toda la información también las carátulas de los temas para poder identificarlo en forma visual en un tiempo cuando se trabajaba solamente con un disco de vinilo uno ni siquiera a veces sabía de qué era el tema o te olvidás y con el tiempo pero claro hay una carátula grande con un diseño particular y sabía perfecto qué es lo que tenía adentro entonces para el buscar y buscar de una forma no leyendo títulos sino que con una memoria visual que es mucho más rápido que estar leyendo algo se va a ir buscando y saca un disco siempre los discos formato DJ es por ejemplo este que está acá dos canciones una dos de tal forma que los surcos de grabación del mismo track están más separados ¿vale? entre ellos claro hay discos que tienen cinco canciones pero estáis escuchando antes de que toque el primer surco ya estáis escuchando la parte en blanco lo que viene están tan pegados y son tan pequeños que no tienen una buena fidelidad no son tan gruesos no están tan separados están muy pegados son buenos los discos como el Maxi Single de 12 pulgadas para DJ una canción por lado o una canción la original y por el otro lado dos versiones de la misma entonces te compras ahí un disco valor entre 8 a 10 mil pesos afuera entre 10 dólares o 10 euros más o menos no las fábricas se cerraron hace mucho tiempo el proceso es bastante grande ¿cómo? no queda nada está todo afuera ¿cómo? ¿puedes comprar? sí para fabricarlo es un poco más complejo bueno y después otro software que ha sido bien llamativo como herramienta es el Rekordbox que se trabaja con ciertas máquinas de Pioneer en la cual uno puede es como un reproductor de canción en canción pero también te permite ver la onda del tema poder ir viendo algunos detallitos que son importantes de conocer no solamente la canción con su título del artista el nombre de la canción y el año sino que también poder ver la progresión del tema como se va viendo esa progresión ¿vale? eso es así esta pequeña introducción que podemos ver ¿ya? detrás de todo lo que vimos hay un montón de parámetros o sea las técnicas de uso de la tornamesa todo lo que es el en sí el seteo de la torre en cuanto a altura presión de la aguja el anti-skating y diferentes parámetros que hay que entender o también el tema del CG player más del tempo y diferentes funciones que tienen también como los mezcladores son el paso siguiente a poder conocer claramente ¿vale? son cosas que se tienen que ir aplicando y conociendo en la práctica la teoría aplicada más una práctica que tiene que estar ligada a la manipulación de los mismos equipamientos ¿vale? pero como primer approach creo que quedan claros de cuáles son las las lo que está detrás ¿vale? o sea no solamente el DJ con una buena música sino que el DJ que tiene que saber trabajar con los equipamientos con los equipamientos que están presentes en los lugares ¿ya? porque el DJ por ejemplo es lo que tú me decías ¿qué pasa con los DJ con interfaz? el DJ con interfaz depende de llegar su interfaz de llegar su computador de tener un espacio que siempre es al lado del DJ y de tener que conectar todo eso en el momento y después tener que sacarlo lo que se aspira a un DJ profesional es que él llegue a tocar con un equipamiento idóneo para el nivel en el lugar sin depender de otras tecnologías y sin depender de un software ¿ya? un software que de cierta forma va a terminar haciendo lo que el DJ tiene que hacer el DJ tiene que tener esa proyección ¿ya? y por eso los dueños de club o los dueños de evento pagan lo que pagan ¿vale? un DJ acá en Chile como base mínima parte como entre los 30 mil pesos hasta DJs que cobran por por un par de horas 150 o 200 mil pesos ¿ya? pero ahí también está el progreso que han tenido ellos durante el tiempo su constancia su preocupación su dedicación en poder mantener los niveles y estar siempre innovando e incorporando nueva música y produciendo su música un DJ productor gana más o menos eso en su presentación claro pero tú no dependes de comprarte un cible y muchos de los DJs que ganan esa cantidad de plata no tienen cible en su casa no tocan saben tocar y tocan con cualquier máquina o sea no necesitan tener un controlador eligen la música y ganan a tocar mantienen tocando dos, tres, cuatro, cinco veces al mes y con eso ya tenés un manejo otros por ejemplo que no tienen equipamiento no arrendan salas a nosotros sabemos que son DJs que ya te llevan tocando un tiempo y necesitan practicar de vez en cuando o preparar un set arrendan una sala que es el otro formato no está ahí como invertir cinco millones de pesos que es lo que está acá en equipo bueno como se hay con esto si de cierta forma lo hay que usar un par de ese no lo está todo el día dando esa es la la diferencia y por eso está como este software con ese software tú teniendo el conocimiento real de las máquinas teniendo que utilizarla con ese software preparar tu set y después llegar a tocar directamente es lo que se está aplicando hoy en día no se depende de la tecnología de tenerla claramente si tenés la plata para invertirla hazlo invierte tenés tu equipamiento eventualmente lo vas a poder llevar a tus presentaciones etcétera va a tener un mejor grado de inclusión con la tecnología pero no es algo dependiente de el tema es saber las técnicas lo mismo yo en mi casa no tengo equipo mantengo en práctica cada vez que voy tocando ya tengo dominadas las técnicas ya sé lo que quiero realizar elijo las canciones con record box después las voy a tocar pero no depende de tener un equipo parado toda la semana en la casa por lujo es el tema si no acá me arriendo una hora y practico también esa es la forma en sí siempre igual hay que estar actualizándose nosotros tenemos como esta clínica que es de introducción de vez en cuando hacemos alguna un poco más avanzada o de nuevas tecnologías ya que la idea también es como poder entregar ese manejo a la gente que está con nosotros dentro de las clases también como también invitamos de internacionales que vienen acá también mostrar su lado como dentro de su circuito gente que toca en Europa o en otros parajes del mundo constantemente que vienen acá y también validamos a algunos alumnos para que puedan compartir con estos días internacionales y poder tener un un approach también de su de su vida como 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 desarrollan vale bueno estamos terminando alguna consulta que quieran realizar ninguno de los dos no aunque podría ser cualquiera de los dos pero siempre que esté atrás claro de la forma ahí me olvido puede ser hasta virtual con vinilo pero te enfocás ahí en la gente claro como que si te ven con computador incluso estaba haciendo un artículo hace la semana pasada que se están prohibiendo los computadores en los escenarios claro porque al final tú pudiste tener un computador pero la gente no sabe lo que tiene el computador puede ser que la gente piense que tú estás teniendo un set preparado y que se puede dar al grado puede ser pero como tú creo que tú como público quieres que el tipo lo tenga todo preparado que sea lo mismo de siempre o que vaya y haga la pega ¿no está? ¿queréis que haga la pega? que te esté viendo que tú estás inmotivado y te motive más y que si te ve aburrido te cambie hacia otro lado que no te vea que en cierta forma lo que tú estás pagando por entrada se vea reflejado en el trabajo del día si no va y pedir la plata de vuelta y así es el tema ¿algo más? ¿quieren? es que no es tan difícil como es un cambio de concepto el software te entrega algo pero es como tanto como te entrega también te quita todo o lo otro o sea tú con el software te aburrís está ahí de un rato y claro estás como listo estás listo ¿qué hago? el método de efecto listo ¿no está bien? pero no te está entregando nada es como que claro te estáis moviendo en una pista recta y con una bicicleta con roditas ¿no está bien? pero si viene un hoyo ahí quedaste no te podés ni siquiera mover entonces en cambio lo que se aspira con las técnicas old school es como como que andén en una pistera por una montaña acá está y se va a ir a sortear los obstáculos de forma impecable y siempre recto y firme ¿no está bien? sin saltos dentro de ¿no está bien? como que ahí cuando te cambia ese concepto y con las técnicas que se aplican acá que en sí nosotros como DJ profesionales escuchamos una canción por acá y la otra por acá ¿no está bien? en forma separada no las dos canciones juntas y es tu razonamiento el que está indicándote qué hacer con el CD player no el error que es como lo que se sabe si yo practico me pasa el error cuando se escucha bien está bien y cuando se escucha mal no sé qué pasa pero trae muevo, muevo, muevo hasta que vuelva a escucharse bien pero estoy razonando en que si una canción es más rápida una canción es más lenta no estoy persiguiendo las dos canciones en forma completa porque tengo una canción encima de la otra y estoy enmascarando sonidos en cambio cuando estoy escuchando una canción por un lado y la otra por el otro estoy completando una función completa estoy apreciando ambas canciones estoy determinando cuánto aplicar para poder sincronizar su rítmica entonces es como es como lo mismo aprendiste a andar en bicicleta sin la ruedita y ya ahí claro en la práctica te ves no más maestro pero ya sabes andar sin la ruedita es como eso fíjate yo también estoy en la ruedita ajá dale 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 por ejemplo ahora hacer un controlador que es como controlador CD player el xdjr1 de págino claro ese por ejemplo ese controlador lo bueno que tiene claro que es como esto todo junto le metís CD player le metís CD le metís pendrive todas las cosas pero sigue siendo la esencia como del CD player no dependes del computador ¿está bien? es que eso es computador es un controlador sigue siendo como va a controlar algo claro pero seguís como dependiendo del computador y que la gente vea que está mirando el computador todo el tiempo como te menciono este este esta interfaz que te digo yo que es en sí no es una interfaz es un CD player con pendrive ¿está bien? xdjr1 adentro está ahí lo podéis ver entonces que te permite como trabajar de forma autónoma ¿está bien? porque tú lo puedes dejar en algún lugar y cualquier persona puede llegar y tocar no depende que una persona llegue con su computador desenchufarlo que se corta la música y enchufar otro computador que tampoco se puede dar ¿está bien? que ahí está como el problema dentro de todo ¿está bien? ¿cómo así? si quieren tocar dos personas le pasáis la música al computador de uno al computador del otro no querís pasarle la música tenés que dejar tu computador que tiene más información o que es más caro o que tiene un riesgo que le caiga algo encima ¿está bien? en cambio con los CD player o con las tornamesas con este controlador que te digo que salió ahora claro es mucho más sencillo ¿está bien? y poder lograr eso ¿está bien? y esos controladores CD player o tornamesas aplicando técnicas a golf full te sirve para practicar te sirve para tocar te sirve para llevarlo a algún lado una persona X que sea DJ puede trabajarlo etcétera esa es la respuesta ¿alguien más? después de hacer el curso termina cuadrando lo primero que nosotros partimos ya con el tema del curso ya vamos viendo paso a paso ya porque las predicciones dentro de lo que tú puedes lograr va a entender también de cómo tú lo vas a incorporar dentro de tus parámetros ¿vale? el manejo completo de los conceptos ya como lo que estamos viendo ahora el manejo completo también de todas las partes y funciones de los equipamientos ¿vale? toda la adquisición de conocimiento de teoría musical básica ¿ya? aplicando conceptos de compás para poder determinar y cómo crear un set ¿vale? que hay una clase de eso hay una clase que también está vinculada a la tecnología ¿ya? que están detrás de esto clases de marketing ¿ya? de cómo poder venderte como DJ y cuáles son los parámetros que tienes que aplicar para poder como un nombre y una marca detrás parámetros de historia de la música que hay una clase de historia de la música como la evolución dentro del tiempo cuáles son los elementos que se han creado para poder generar la música actual ya que la música actual toda la música es electrónica ¿ya? de todo lo que es pop o en general es música electrónica está pasada por un proceso electrónico y bueno y el core de todo el todo el curso que está enfocado a lo que es la mezcla cuadratura ¿se te asegura en sí que tú vas a dominar los conceptos ¿ya? de la mezcla cuadratura dentro de los de los alcances que tú puedas llegar dentro de nuestras clases prácticas ¿ya? hay gente que lo logra y hay gente que no lo logra ¿ya? claro como todos como cualquier disciplina si vas a poder nadar pero no te aseguro que vas a poder ser un un ganador de de medalla si tú no te aplicas ¿vale? pero si vas a poder hacerlo ¿la herramienta necesaria? la herramienta necesaria va exactamente dentro de todo nuestro nuestra historia muy pocas personas no lo han logrado ¿vale? muy contadas ¿ya? y quienes no lo han logrado después de un intensivo así power lo han podido hacer o sea hay un tema de desarrollo rítmico que claramente hay personas que tienen mayor rítmica que otra que si no la tienen de antes les va a costar un poco más el poder desarrollar esos conceptos pero al fin y al cabo todo se puede realizar no hay como un tema de que no voy a vaya a tocar la flauta igual bien o mal la voy a tocar ¿vale? es el tema claro claro acá se te dan por ejemplo son 12 prácticas de formato personalizado tú estás con un trainer 12 horas ya en las cuales se va viendo un progreso que queda adecuado a tu nivel ya o sea se parte del nivel que tú tienes y con 12 clases de práctica personalizada se alcanza un nivel mayor al que tú tienes si partes de cero por ejemplo que hay mucha gente que viene acá sin conocimiento alguno mucha gente que tiene buena rítmica termina mezclando impecable si tú ya tienes un progreso en manejo de equipamiento se va a reforzar más el tema del manejo tal vez de cuadratura mezcla ¿está bien? especializando un poco claramente que sí sí hay diferencia de precios personalizado está enfocado a personas que quieran elevar un poco más el nivel porque son 12 clases de dobras cada una la cual se puede llegar a un nivel avanzado si es que ya partes de un nivel más o menos intermedio si parte de un nivel inicial llega a un nivel intermedio pero también se va potenciando un poco el desarrollo propio de interés por ejemplo tú querías tomar un curso personalizado y querías trabajar con tecnología de interfaz con vinilo se puede hacer en el curso personalizado en cambio el otro no se incorpora el tema de la interfaz porque claramente la cantidad de práctica con la interfaz serían menores entonces se enfoca más al formato de equipamiento de reproducción formal si player o vinilo pero siempre en sí de la gente que se ha acercado acá hay gente que ya mezcla que cuadra a oído o no a oído los tipos se desarrollan y tienen una expertise dentro del tema pero hay muchos parámetros que se desconocen dentro de la disciplina que son en base experiencial muchas cosas que tú aunque las preguntas tal vez nadie te las va a decir y ahí es como el valor agregado de tomar un curso o ser autodidacto como el poder llegar a un alcance mayor dentro del mercado es lo más validado en el sentido de que si tú tienes una instrucción puedes competir con gente que lleva más tiempo por eso también sacamos un curso avanzado porque ya sabemos que tenemos un backup de alumnos regresados que tienen un nivel y ese backup de alumnos que ya tiene un nivel están siendo competitivos entre ellos y tenemos que darle un input adicional a que cada uno de esos alumnos pueda inclusive llegar a un mayor alcance y ahí se incorporan en el curso avanzado módulos de efecto como poder sincronizarlo en base en los compases módulos de efecto externo uso de tecnología o interfase uso de record box trabajo de hot queue diferentes tecnologías que van ligadas a un uso más avanzado y ahí viene el tema el ser profesional significa tener el conocimiento acabado dentro de la materia eso es ser profesional por eso nosotros ideamos un curso que sea de DJ de formato profesional o sea de nuestros alumnos que salen de acá todos tienen mejor nivel que cualquier DJ autodidacta que ha salido porque tienen más información conocen mejor las cosas tienen una información actualizada y también así es como validamos a esos alumnos los alumnos salen certificados de acá por la academia en base a un examen práctico ya que se registra en audio y en video con lo cual certificamos el set de música del estilo que está regresando o sea si después viene una persona y te pregunta oye ¿qué es lo que es el anti-skating? vaya a saber decir lo que es el anti-skating y cómo funciona y qué es lo que se usa o sea es base también dentro de todos los cursos que aprendan todo lo que es así si alguien llega y sabe que tú estudiaste en algún lugar como acá sabes cada una de las cosas ¿vale? ¿qué nos ha pasado? no es como ah tú estudiaste en el discurso ¿qué es lo que es esto? y que sabe decirlo ¿vale? por eso se hace evaluaciones teóricas y prácticas de todas las cosas la única forma de poder elevar el mercado de los DJs es teniendo profesionales detrás dígame hay cursos trimestrales ¿ya? el formato personalizado puede ser más acotado hasta un mes de clase ¿ya? y en verano también se realizan cursos que son intensivos ¿ya? ahora los cursos de verano de enero de febrero es muy probable que no se realicen ¿ya? sino que se definan directamente cursos a partir de marzo del próximo año ¿ya? entonces ese formato trimestre de intensivo en sí vamos a sacar un par de cursos que son semi-intensivo e intensivo en noviembre noviembre-diciembre y diciembre ¿vale? esos son los formatos están todos terminando como hacia diciembre o sea la idea es que las personas que toman cursos este último trimestre agarren todo el vuelo para que en el verano se puedan defender frente a equipamientos reales ¿vale? ¿algo más? ¿quién puede ayudarlo? el examen en sí tú presentas acá una camada de 20 tracks que son de tu estilo personal propio con proyección ahí se te va también asesorando cuál estilo puede ser mejor que otro y ¿qué hay con ese backup de 20 temas que por lo menos son una hora de música? un poco más de una hora de música ya que ese set como lo vas preparando clase a clase ya lo tienes bien asimilado y lo puedes presentar en cualquier parte ya después vas cambiando el orden o vas incorporando un tema más o dos temas más o varios más a medida que vas necesitando ¿cómo? da lo mismo el género acá por eso tenemos diferentes trainers para los géneros que nuestros alumnos requieren la idea no es cambiarte el estilo la idea es potenciar el estilo que tú quieres desarrollar ¿también tenemos alumnos de retorno? ¿no viste la canción que teníamos acá? de cualquier estilo después claro de cambiarte de estilo de una manera ordenada si un estudiador si un sistema o X no sé si un tema acá y si este tipo de géneros sí por eso hay una clase de historia de la música te va a poder involucrar dentro de los contextos más actuales de la misma o sea en música hay mucho estilo pero ahí como lo que te digo o sea a mí me interesa que tú metas que hay tus temas los que tú conoces más y que ahí vayas como canalizando y descubriendo más música no que acá llegues como a inventar un estilo hay muchos que se cambian después o en el proceso también pero ahí lo vamos orientando si se hace un trabajo de apreciación musical que es una clase que ahí se te dan los conceptos de poder ir captando cuál es la esencia del tema en qué orientarte en qué fijarte ahí la misma guía que tienen ustedes están todas las clases de escrita tienen como un orden clase a clase a veces si un alumno falta una clase que es principal la puede recuperar cuatro semanas en cuatro semanas más la recupera para que también hay clases que tratamos de que sean más o menos obligatorias para que no queden atrasados en algunos conceptos